Una manifestación que hacemos todo lo que es la dirigencia gremial junto con los choferes y trabajadores en reclamo de toda la mala intervención que en este momento sufre el gremio, el gremio de Santa Fe por haberse volcado el secretario general nuestro a una candidatura nacional. Entonces por eso es en apoyo al dirigente que tenemos actual y también en apoyo por todos los reclamos que le veníamos haciendo al secretario general a nivel nacional que es Roberto Fernández gestión de los salarios, de la obra social que tenemos de la mala forma de trabajo, de todo eso es todo culpa de él, todo culpa de él. La totalidad de las líneas están paradas las que pueden estar llegando a circular son la 14 y la 4 que responden al secretario general del interior Aldo Kiener. Esta medida de parar no ha habido otra forma, hay mucha gente por ahí que está molesta llegan mensajes a los canales, a las radios de este tema de por qué el paro del servicio. Sí, el paro del servicio realmente sí, afecta y perjudica a mucha gente pero es una forma de nosotros de elevar nuestro apoyo al secretario general y de que la gente entienda que esto pasó porque el secretario general a nivel nacional nos manda a hacer, digamos, de una forma, una intervención y como una guerra por haberse manifestado a Grafobo a una candidatura. No, 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 medidas de esfuerzo al futuro no va a haber pero diálogo tampoco creo que va a haber porque es una holista opositora cada uno va a hacer su trabajo como toda política. ¿Qué se le dice a la ciudadanía por ahí que está esperando el colectivo? Perdón, la verdad que es lamentable esto pero teníamos que hacernos sentir de esta manera.